Hola, soy Esther Nahor, maestra del Centro de Kabbalah, y mi tip espiritual para ti el día de hoy es saber que cada vez que hablamos, creamos energía, creamos ángeles, positivos o negativos, entidades energéticas positivas o negativas que se quedan con nosotros. Las positivas nos guían, nos traen bendición, y las negativas pues pueden traernos, Dios no quiera, daño de alguna forma u otra. Así que, antes de hablar, o incluso cuando te hablas a ti mismo, porque a veces nos hablamos horrible a nosotros mismos, antes de expresarte, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pregúntate, ¿qué tipo de energía quiero revelar con estas palabras? ¿Quiero crear un ángel positivo o negativo? ¿Quiero construir o destruir? Inyéctale un poco más de conciencia a lo que sale de tu boca. Que tengas buen día.